Música Muy buenas días compañeros, soy Dramagos y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Ghosts or Noflot Nos encontramos en la ruta 2 dirigiéndonos ya a la primera prueba Y me había quedado aquí porque habíamos visto aquí a esta gente Así que por aquí se llega a la cueva Sotobosque, ¿cierto? Por lo visto es uno de los lugares que rebosa energía refulgente Tenemos que explorarla Así es, la concentración de aura es muy alta No nos precipitemos Al no contar con ninguno de esos Pokémon no vamos a poder adentrarnos en la cueva para investigar Tenemos que encontrar una forma ¿Crees que podríamos ganar control sobre alguno haciendo uso de nuestra tecnología? Hombre, no sé Quizás podríamos intentar pasar la prueba yo misma Aunque no tengo ese chisme que usan para identificar a los participantes las insignias esas Vale, no son de por aquí, ¿eh? Eso sí que está claro A ver, hola ¿Pista para entrenadores? No está bien intentar robar los Pokémon de los demás entrenadores Vale, a ver Entramos por aquí Me gustaría luchar lo menos posible Vale, a ver Me sale Pokémon, maldita sea Mira que he dicho que quería luchar lo menos posible ¡Drowzee! Bien, vamos, vamos a ver Vamos a ver, vamos para allá Vale, está a nivel 7 Yo creo que podemos con él, ¿no? Primero de todo, sorpresa Esta... ¡Uh! ¡Qué sorpresa! Y ahora ya vamos con Mordisco Venga, Mordisco Y... ¡Drowzee! Debilitado, perfecto Vale, Medina, nivel 10 Medina no aprende nada Es que no quiere aprender nada, Medina, maldita sea A ver, objeto Vale, super poción Bien, esto nos va a venir bien Vale, a ver Vale Eh, pasa algo ¡Uf! Tilo ¿Cómo lo llevas, Dar? ¿Qué tal están tus Pokémon? Eh... Bueno, por ahora en plena forma Los míos no están en su mejor momento Oye, Dar ¿Te parece bien si nos pasamos por el centro Pokémon? Así que la Cueva Sotobosque Por lo visto ese lugar tiene algún tipo de conexión con Tapu Koko Es un sitio al que solo se puede entrar si estás haciendo recorrido insular Ah, por cierto, mira Como ahora tengo unos objetos muy chulos Voy a compartirlos contigo Ah, pero revivir no me des Hiper pociones, dame hiper pociones ¿Sabes lo que hace un revivir? Pues cura un Pokémon que se haya debilitado en combate Para que pueda seguir adelante Por cierto ¿Sabías que según con qué dependiente hables en la tienda Te venderá una cosa u otra? Ah, y otra cosa Si tocas a menudo sobre la pantalla de tu Rotondex Usaréis coleguitas Y podrás usar la Rotombola Eso mismo Si ves que mis ojos se iluminan No lo dudes y dame un toque Vamos a dar ¿Qué tal si pruebas la Rotombola? A ver Ha dicho que si se ilumina le dé a los ojos A ver, espérate Aquí no pasa nada A ver, ahora Ya está Enhorabuena Ahora puedes usar la Rotombola Gracias a ella tendrás disponibilidad Un sinfín de poderes Rotom Que hasta te pueden venir bien para los combates Ahí es nada A ver Va, no sé qué es esto Enhorabuena Has conseguido un poder Rotom bien chulo Cupones o refuerzo ¿Cuál cupón? Refuerzo aumenta un nivel Todas las características de un Pokémon En combate Vale No tengo ni idea Eso de la Rotombola es una pasada De hecho Incluso puedes mejorar el potencial De tus Pokémon Me pregunto ¿En qué otro tipo de cosas chulas Se consiguen con la Rotombola? Vale, 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 vale Vale, vale Lo primero de todo es curarnos Bien Vale, ya está curado ¿Pedemos o no? No, creo que no tengo un problema A ver Me había hablado primero con todo Y ahora ya veo lo que os iba a decir Hola, perdón un momentino Tú eres tal Hola, ¿verdad? Te puedo pedir una cosa Eh, vale Ya sé que no me conoces de nada Así que te agradezco mucho que me escuches Verás He venido a Lola de Luna de Miel Con mi cariñito Resulta que estábamos recogiendo vallas Y nos encontramos con un crabbler Mi tesorito Nada más verlo Se volvió loco de amor Y bueno Lo que te quiero pedir Es que captures uno Y me lo traigas Para que lo vea Si me recuerdas El aspecto que tiene Quizás yo misma Pueda ser capaz de capturarlo Mira a ver Si encuentras un montón de vallas Que a lo mejor Ahora hay algún crabbler cerca Si consigues capturar uno Y me lo enseñes Te haré un buen regalo De agradecimiento Vale Seguirá un crabbler Hola A veces me echo una siesta Y cuando me quiero dar cuenta Tengo un morinoco Durmiendo en el barriga Voy a la cafetería A animarme con una bebidita Y luego De cabeza a la prueba Vale Más gente por aquí Hola Si le das las vallas A los Pokémon Para que las lleven consigo Se las comerán ellos solo Cuando las necesiten Durante los combates Sin embargo Con pociones U otros objetos Fabricados por humanos El truco no funcionará Eh, tú Eres un entrenador ¿Verdad? Por casualidad Te habrás atrapado Un Spirou Te lo cambio Por mi Hawlucha Uh, uh, uh ¿Qué me dices? No Oh, bueno Si luego te apetece Me lo dices Vale Un Hawlucha No estaría mal Un Hawlucha Vamos a ver Lo que estamos hablando La prueba Tenemos Marvy Marvy está en el límite Porque no quiero Que se pase Más de cuatro niveles Para hacer las vallas Del Pokémon que tenga Del Pokémon Dominante O demás Y está en nivel 12 13, 14, 15 Son tres niveles El nivel 16 Se queda justo Justo en el borde Para poder utilizarlo Si me paso De esos cuatro niveles Lo he puesto yo Como regla especial No poder utilizarla Son cuatro niveles A lo mejor Os parece raro Pero es que daos cuenta Que cuando emisiones Contra el Pokémon Dominante Eh, va a llamar Auxilio O sea, vamos a hacer Un combate doble Contra dos Así que yo creo Que estará bien El problema es ese Marvy Que está en nivel 15 Así que voy a hacer La prueba ya mismo Para que no suba Más de nivel Pero es que Tengo a Snaysen Gorka no puedo utilizarlo Medina está en el 10 Bastante bajo Y Hernández Eh, es que Hernández No puedo utilizarlo Principalmente Es que no puedo utilizarlo Así que vamos Un poco pillados Eh, para hacer la prueba Pero bueno Venga, vamos para allá Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver Prueba, prueba, prueba Lian Eh, vale A ver Vale No es Snaysen tiene algo Cura total Tiene Guay Para mí Se la quitamos Bien Y... Espérate, espérate 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 Vamos a ver Vamos a ver Tengo vallas Y demás Sería interesante Dar vallas A ver ¿Dónde están las vallas? Aquí Eh... Valle Akaki El Pokémon voy a llevarla A usarla Voy a darse a la confusión Zidra Puedes llevarla Para usar algunos PS Es 10 Vale Voy a ponerle La valla Zidra Se la voy a dar A... A Marvy Que lo voy a reservar Para el Pokémon dominante Y la valla aranja Se la voy a dar A Snayshen Sí Vale Vamos a ver A ver Vamos para allá Hola Soy el Capitán Lian Y mi prueba Tendrá lugar Escasos pasos Hasta aquí En la Cueva Sotobosque Ahora Quien avisa No es traidor Los Pokémon Que viven ahí Son duros de roer Te convendría Es bien provisto De pociones Y demás Por si acaso Confrontar las pruebas Del recorrido insular Como forma De superar Tus propios límites Es Según dicen Una costumbre Muy arraigada En Alola Una vez que entres En la Cueva Sotobosque No podrás salir Hasta haber Completado la prueba ¿Estás listo? Venga Vamos para allá Centrémonos No quiero perder a nadie Vale Pues te estaré esperando Allí dentro Vale No quiero perder a nadie A ver Entramos A ver A ver A ver A ver Con calma Tomémoslo Con calma Guay Vale No ha cambiado Sigue siendo igual Así que la prueba A lo mejor Es más o menos La misma Bienvenido A la Cueva Sotobosque Yo Como ya sabes Soy el Capitán Lian Permíteme que te explique En qué consiste Esta prueba Tu cometido será Vale Es la misma prueba La prueba no ha cambiado Entonces Vencer a tres Pokémon Que te acechen Desde su madriguera El objetivo final Es avanzar Hasta el fondo De la cueva Para accederte Con el Cristal Z Como te podrás imaginar La compenetración Con tus Pokémon Será esencial Vale Ahí está el dominante Cuidado con él Ah, sí Casi me olvido De decirte una cosa Uh, una MT En esta cueva No solo viven Estos Pokémon tan feroces Aquí también habita Un ejemplar Mucho más fuerte Que el resto Al que llamamos Pokémon Dominante Será el mayor obstáculo Que te encontrarás Para superar esta prueba Por cierto Hasta superar la prueba No podrás capturar A Pokémon De la cueva Sotobosque Y esta es una De las ocho pruebas Que conforman El recorrido insular Bien Y sin más dilación Que comience La primera prueba Vale, venga Primera prueba Vamos a ver Centrémonos, eh Centrémonos A ver Vamos a por el primero A ver A ver A ver Que tal se nos da Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, Junkos Nivel, nivel El máximo Es nivel 12 Recordemos Me permito Hasta 4 más Pero nada más Vale, 11 Bien Vale, lo primero De todo Sorpresa Si le hago algo De daño Y retrocede Bien Perfecto Y Vamos con Mordisco Mordisco Va a tener que ser Mordisco Golpea Vale Ha retrocedido Genial Eso me viene genial Que haya retrocedido Porque así no me va a golpear Vale Mordisco Y primer Junkos Debritada Bien Vale Hemos debilitado El primer Junkos Gorka Sube nivel 13 Hernández Nivel 10 Bien, bien, bien Vamos bien Vale Me quedan Dos Pokémon A ver Vale Guay Y aquí está el otro Así que vamos a por él Vale Ha salido No he tenido Yo siquiera por él Vale 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 A ver No sé si estará En el mismo nivel Vale Sí Nivel 11 También Vale No pasa nada No pasa nada Sorpresa Sorpresa Y retrocede Ahí está Perfecto Y Vamos con Mordisco Si le hago retroceder Otra vez Genial Si le hago retroceder Otra vez Sería genial Mordisco Vale Malicioso Vale No está mal No me ataca No me ataca Solo me baja la defensa Pero no es suficiente Porque al siguiente Mordisco Cago cual Y Chungo Es debilitado Bien Vale 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 A ver Vale Me quedo un Pokémon Pokémon Ahí están También los del Team School Aquí Como la vez pasada En la prueba Esta A ver Había aquí ¿Dónde estás? Quieto No Jajaja Maldita sea Vale Quiero coger esa Metea A ver si es interesante Vale Venga Despacio No corras tanto Que me paso Otra vez Que me paso Y demolición Que me vendría Genial Lo que no sé Si alguno de mis Pokémon Podrá prenderla Uff A ver A ver A ver A ver A ver A ver Centrémonos Centrémonos Demolición Me he pasado No puede ninguno Maldita sea Que me demolición Es que me venía genial Bueno Venga No pasa nada No pasa nada Seguimos Vale Hay que ir hasta arriba Así que Venga Vamos Por aquí Por aquí Y Eh Ah digo No puedo avanzar Vale Si No sé Si está el Team School Es lo mismo Tengo que esperar Para poder cogerlo No sé si está O no está A ver Entramos Esta para mí Super poción Genial Vale Si Mira dentro Ah Jaja Va a ser lo mismo Que lo del Team School Vale Venga No pasa nada Sabemos que tengo que hacer Ir a la de arriba Luego ir a la de la izquierda Y aparecerá el Team School Que por cierto Entonces voy a tener que luchar contra ellos Maldita sea Espera que hay otro combate más Bien Vale Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Saltamos por aquí Ahí está No hay nada dentro Porque se ha ido otra vez al otro lado Así que venga Ahora se aparece el Team School Venga no pasa nada Cojo esto Y es un Defensa X Bien Me mire bien Bueno Venga vamos a ver Debería aparecer por aquí No Ahí está Aquí está el Team School Oye bro Prepárate para pillar Carcacho Queremos la revancha Queremos la revancha Eso 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 En tu cara de membrillo Dame tus Pokémon Que les voy a sacar brillo Vale Ahí está el tío A ver Pasa tronco Venga vamos Venga vamos a poner A ver que Pokémon tiene A ver A ver A ver A ver A ver A ver Team School Vale Eso tiene uno Pillen Drowsy Bien Es Drowsy Vale Esto me viene genial Vale 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 Me viene genial Porque le hacemos sorpresa Y después mordisco Ahí está Bien Y armamos con mordisco Vamos A ver si es suficiente Si Me he cargado Drowsy Perfecto Vale Vale Marvy subo a nivel 16 Doble patada Genial Claro que quiero eso Madre mía Eh Quita avivar Quita avivar Y aprendemos doble patada Que me va a venir genial Y el combate ahora Vale 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 Contra el dominante Va a ser genial Vale Ya está Ya está Ya está Como me han admitido En el Team School Con lo debilucho que soy Menuda derrotita Más buena Nos acabamos de comer No busques En diccionarios Ni en tesauros Este entrenador Es más fuerte Que un tauros No es Hacer muecas Ni carantoñas Este entrenador No tiene nada De moñas Olvídate del chaval Que hay movidas más gordas Este sitio Dan mazo De yuyu Tú sí que sabes Bro Aquí hay un Pokémon Que no veas Está Cachas Que te pasas Vale Me tenéis que ayudar Si no No puedo coger Al que me queda Vale Aquí está Vuelve Ese Pokémon Está fuerte Que no hay quien Lo asimile Mejor Nos piramos Pero que dices Bro A vengarse Toca Tú vete a una madriguera Y yo me voy A la otra A ver si lo pillamos En serio Pues muy bien Somos unos Bro Que vamos siempre A cien Vale Bien Me están ayudando A ver Así que me toca La de abajo ¿No? Sí Me toca la de abajo Vale 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 Venga 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 Vale Por ahora vamos bien Ahí está Y Bien Aquí está Vale Vamos a por él Vamos a por él Y luego a por el dominante Un Yungo Salva Que te corta el paso Vale Es la evolución Cuidado Que este ahora Es la evolución Ya Vale Vale Lo bueno es que He subido un nivel Igual que antes Sorpresa Vale A ver si consigo Si consigo que retroceda Mordisco A ver si consigo que retroceda Con mordisco Y vale Malicioso Me baja la defensa Cuidado que nos baja la defensa Cuidado 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 Mordisco Venga retrocede Hacele retroceder Es nice Superdiente Vale No pasa nada Lo aguanto Lo aguanto No pasa nada Ahí está mi valla Y Vale Bien Estamos bien Estamos bien Mordisco Y fuera Ya está Digo como falle La liamos Vale Yungo es debilitado Tres Pokémon debilitados Si puedo ir ya Bien 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 Aprendidos Que mamelina Vale Ya está Vale De verdad Todos los Pokémon Así que Venga Podemos ir a por el Pokémon dominante Para arriba Ahora aquí Yo me encargo Yo me encargo de ayudar A los jóvenes Que están revisando El recorrido Insular Vamos Soy lo que se conoce Como un ayudante De prueba Bravo Has derrotado A los tres Pokémon En toda una exhibición De fuerza Te puedes pasar Vale Cambio Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Cambiamos a Ponemos a Marvy Ahora Vale Marvy Te tienes que encargar De él Estoy en el límite He llegado con Con lo que quería Porque es que fijaros Si no hubiera podido Utilizar a Marvy Y encima He aprendido Un ataque De tipo lucha Que me va a venir Genial Vale Lo cogemos Te sientes observado Como si te estuvieran Lanzando una mirada Penetrante Quieres coger El que está Z del pedestal Ahí está Vale Va a aparecer Ahí está Cuidado 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 Este se los va a traer Vale Ha aparecido Jungos La Guasuto Bosque Vale Me quiere arredar Un combate Vale Venga Vamos a ver Bien Se ha subido La defensa Cuidado Que se ha subido La defensa Vale Tengo equipado Una valla Así que puedo Hasta cierto punto Dejarme Vencer No Pero Que me golpe Vamos a ir Primero con la doble patada A ver cuánto le quita La doble patada Bien 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 Le hago bastante daño Necesito dos golpes Vale Cara Susto Ah Maldito Vale Me ha bajado la velocidad No pasa nada Vale Ahí está Pidiendo ayuda Vamos a cargarnos Al que le va a ayudar Nos cargamos Al que le quiera ayudar Así es que Vamos a ir Con la doble patada Al Jungos Que acaba de sacar Sigo siendo más rápido ¿Verdad? Vale Soy más rápido Ahí está Vale Este Jungos No va a aguantar Está a nivel 10 Ahí está Y venga Nos centramos ya Nos centramos en el dominante Vale A ver ¿Qué me va a hacer? Vale Cara Me asusto Uf Quiere ser más rápido Que yo Quiere ser más rápido Que yo Vale Vamos a por él Vamos a por él Doble patada Ah Ya es más rápido Que yo Cuidado Que ya es más rápido Que yo Me ha soltado Un crítico Que no veas Pedazo de crítico Que me ha soltado Vale Doble patada No va a ser suficiente Vale Vale No llama a nadie No llama a nadie Vamos con doble patada Tengo que aguantar Lo que me haga Tengo que aguantar Lo que me haga Placaje Aguanta Que no sea crítico Por favor Crítico no Vale Ahí está Doble patada Y Jungos debilitado Perfecto Uf Cuidado Cuando me ha soltado Ese crítico Que lo he visto Lo he visto el crítico Vale Snace Suba nivel 14 Y golpes Furias Bueno Lo voy a quitar Blu Nido Y aprendemos Golpes Furias Vale Ya está Ya está Ya está Vale Gorka También sube Nivel 14 Ceo Nivel 13 Medina También sube Nivel 12 Vale Van a subir Todos Maldición A ver Interesante Maldición Interesante Voy a quitarle rencor Y aprendemos Maldición Vale Ya está Ya está No puede ninguno Más subido De nivel Ahí está Conseguido Derrotamos Al Pokémon Dominante Jungos ha huido Hacia el interior De la cueva Derrotar así Al Pokémon Dominante Que entrenada Con tanto ahínco Es un mérito Que habla por sí solo En serio No sé qué decir Has aunado fuerzas Con tus Pokémon Para superar Con nota Esta prueba Eres un entrador Sobresaliente Dad ¿Puedes coger El cristal Z Del pedestal? Vale Tengo ya el normastal Z Bien 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 Genial 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 Vale Ya está Vale Vale Y nos vamos De aquí ya Lo que acabas de conseguir Es un cristal Z De tipo normal Es decir Un normastal Z Si se lo das a un Pokémon Que use movimientos de tipo normal Te bastará adoptar la pose elegante Que acabo de mostrarte Y zas Los movimientos de tipo normal Liberarán el poder Z Bien Prosigamos Pero antes Para variar De me había olvidado Decirte una cosa Se trata de los Pokémon dominantes Al igual que el Jungos de antes Se trata de unos Pokémon especialmente fuertes Que habitan en las zonas Donde se celebran las pruebas Además Los Pokémon de la región de Alola Se ayudan entre sí Eso implica que Durante los combates Pueden llamar a un aliado Alguien como tú Que ha derrotado al Pokémon dominante Cuenta naturalmente Con permiso Para capturar a los Pokémon De esta cueva Aquí tienes un pequeño regalito Vale Me da 10 Super Bowl Bien Tus Pokémon también han realizado Un gran labor Espero que se encuentren pletóricos A ver Permíteme asegurarme Muy bien Ahora te mostraré algo interesante Te espero a la salida de la cueva Vale Uf Espérate Se me ha ido bastante el tiempo Vale Dejo por aquí el episodio Dejamos por aquí el episodio Ahora ya Vamos a Salimos y demás Para el siguiente episodio Y capturamos Pokémon Que puedo capturar un Pokémon Recordemos Acabo de pasar una prueba Y una de las reglas Quiere decir que uno de mis Pokémon Que llevo en el equipo Lo tengo que dejar en el PC Y cambiarlo por otro Voy a pensar a ver Cuál es el Pokémon que dejo A ver Espérate Me está preguntando Lo ha roto en algo Ha sido muy divertido Me ha costado Ha sido muy divertido Vamos Que para ti Ha sido como un paseo del campo Genial Diría que me quito el sombrero Pero sería un poco difícil Venga Salgamos de la cueva Vale Lo dejamos aquí Lo dejamos Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios En lo que quedáis Suscribidos Amigados Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego No